hola qué tal cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo ya saben la hora en que estén viendo este vídeo hoy vamos a hacer un vídeo bastante corto como acostumbramos a hacerlos aquí en la terraza y vamos a hablar de cómo puedes tener un segundo monitor si es que solamente tienes uno utilizando tu celular vamos allá ok pues cuál es la finalidad de esto bueno muchos streamers que están iniciando su equipo es bastante reducido así empezamos todos no se preocupen pero tenemos una opción que puede resultar útil para muchos de ustedes vamos a utilizar nuestro celular nuestra tableta para que sea un segundo monitor en nuestra computadora como lo vamos a hacer muy fácil vamos a tener que instalar un programita en nuestra computadora y por medio de el navegador web vamos a acceder desde nuestro celular o tableta a una página en donde vamos a poder ver nuestro escritorio de qué página les estoy hablando o bueno esto es así a las de acá vamos a ir a donde está chalabi vamos a ir a esta página que se llama espacedesk.net vamos a bajar este programa para nuestro en nuestra computadora una vez que lo tengamos lo vamos a instalar va a pedir algunos permisos va a solicitarnos que este vemos una excepción de el firewall para el programa tenemos que dársela porque es muy importante este programa sirve para muchas cosas vamos a ir analizando poco a poco y conforme a los días pasen todas las cosas que podemos hacer pero una de ellas es que nos va a permitir tener un segundo monitor utilizando un celular o utilizando una tableta bueno bajan el programa una vez que lo tengan instalado vamos a ir al escritorio vamos a tener en nuestra barra de notificaciones spacex driver si solamente lo vamos a abrir la consola vamos a ver algunos datos que son muy sencillos de entender qué es esto nos está mostrando nuestra computadora el ip de esta red interna que es el 192 168 02 esta es una red interna es un ethernet no hay ningún problema lo podemos hacer también vía internet abierta pero los otros vamos a utilizar nuestra propia red para así también ahorrar datos que es muy importante de aquí tenemos que tener muy en cuenta esta 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 ip adres esta dirección ip es la 192.168.0.2 porque ese es el ip de nuestro servidor una vez que ya tengamos esto vamos a ir a nuestro celular o tableta ok aquí ya tenemos nuestro celular que lo que tenemos que hacer vamos a tener que ir a la misma página de que habíamos donde descargamos nuestro programa si que es espacedesk.net le damos buscar vamos a acceder vamos a acceder espacedesk.net y aquí tenemos algo muy importante no vamos a descargar ningún programa vamos a bajar vamos a bajar hasta encontrar esto esto ir a html5 view página o sea ir a a visión de página en html5 le damos clic y se nos va a abrir espacedesk por 10 aquí nos va a aparecer 192.168.1.1 nosotros tenemos que hacer el cambio al ip que nos está mostrando nuestra ventanita del driver que es el 192.168.0.2 vamos a colocar esa misma dirección aquí si nosotros ya la tenemos lista giramos y conectamos en ese momento vamos a tener que se nos van a apagar nuestros monitores y se nos van a volver a encender ¿por qué? ah bueno eso es lo interesante vamos a ir aquí a nuestro escritorio y vamos a verlo pero lo vamos a ver directamente acá apérenme tantito aquí ahí está vamos a ir a nuestro escritorio vamos a ir a darle configuración de pantalla y vamos a poder ver que ahora tenemos tres pantallas sí aquí vamos a identificarlas esta pantalla es la 2 la otra donde yo utilizo el el OBS Studio es la 1 pero ahora aparece una nueva que es la pantalla número 3 vamos a volver a identificar pantallas ahora nuestro celular es la tercera pantalla de nuestra computadora podemos utilizarla para este pues no sé ver cosas vamos por ejemplo a arrastrar esta pantalla la vamos a ir arrastrando segundo monitor hasta que llegue a nuestro tercer monitor y ya la tenemos en nuestra computadora como ven inclusive el mouse se ve podemos utilizarlo como nosotros queramos la podemos regresar y la llevamos otra vez a nuestra pantalla principal bueno de que nos sirve esto a nosotros bueno nosotros aquí tenemos nuestro OBS que es con el que estamos grabando pero supongamos que nada más tenemos una sola pantalla bueno arrastramos nuestro OBS hasta la pantalla que ahora es nuestro celular y ya la tenemos ahí como ven podemos controlar las escenas podemos controlar este nuestras fuentes podemos cambiar podemos por ejemplo voy a activar aquí ahorita la pantalla la desactivo voy a apagar la cámara la voy a prender esto nos puede servir muy fácilmente como un monitor suplementario de nuestra computadora no es una calidad eso sí lo tengo que decir que quede muy claro no es una calidad al 1000 ni es una velocidad al 1000 depende mucho del celular que tú estás usando y de tu conexión interna pero para quienes solamente cuentan con un monitor y necesitan estar monitoreando qué es lo que sucede en su OBS creo que esta opción les va a caer de perlas bueno una vez que queremos ya dejar de utilizar nuestro celular como pantalla extra simplemente vamos a oprimir aquí donde están las tres líneas y le vamos a dar close en ese momento se nos apagan nuestras pantallas como si hubiéramos desconectado un monitor y ya tenemos nuestro celular libre y nuestras pantallas regresan a ser solamente las dos que teníamos originalmente está chido ahí está bueno pues espero que les guste este video que les resulte útil este programita pruébenlo no no pues no se pierde nada pueden utilizar un celular pueden utilizar una tableta que tiene una pantalla más grande pueden utilizar su iphone su tablet lo que ustedes gusten y manden ahí lo pueden usar inclusive inclusive vamos a ver si lo que tienes es una laptop por qué no utilizar la laptop como un segundo monitor ah tienes una pc y también tienes una laptop te metes en la laptop a esta página te conectas y ya tienes un segundo monitor vas a tener más velocidad vas a ver ah verdad pruébenlo yo siempre les he dicho yo encuentro los programas navego veo muchos videos de internet busco algo que sea útil para ustedes y se los presento y nada más resta que ustedes me ayuden a probarlo y sacar más ideas ¿tienes alguna otra idea de para qué podemos ocupar este programa? papi aquí escríbelo en la parte de abajo muchísimas gracias por haberme acompañado si te gustó mucho el video ya sabes regálame un like si te gustó muchísimo suscríbete y activa la campanita para que estés enterado cada vez que subimos un video o vamos en línea a jugar o hacer nuestros programas recuerda que los días miércoles y los días miércoles no sea los días miércoles y los días viernes iniciamos un nuevo programa entre compas geeks que vamos a estar hablando de cosas de tecnología siempre y siempre procurando que sea divertido aquí arriba vas a ver un nuevo letrero que también tenemos nuestras noches paranormales en donde los fines de semana ya sea sábado o domingo vamos a estar hablando de esas cuestiones paranormales de chusto y de miedo no minta este dio medio este y vamos a estar analizando videos que nuestros seguidores nos envíen tanto el programa de noche para el programa de noche paranormal y el programa de entre compas geeks lo transmitimos simultáneamente a través de youtube facebook y twitch así que no hay ahora sí que no hay ningún pretexto para que te lo puedas perder ahí los esperamos pórtense bien nos vemos en la siguiente mi nombre Alejandro Velasco ya te lo sabes ¡Portate bien! Y si no te portas bien te va a llevar el coco ¡Ajajajaja! ¡Ey! ¡Gracias!